Hola, soy Carlos Huerta y este video es para explicar el uso de la plataforma educativa USMAX Fusion Academy. Lo primero que hacemos es entrar a la página academy.usmaxfusion.org y vamos a ver este recuadro de acceso a la plataforma, un botón que nos permite cambiar el idioma solo del recuadro de acceso. Vamos a meter nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña y le damos entrar. Ya que entramos vamos a ver cuatro botones, página principal, mis cursos, mi progreso, red social, el nombre de a la derecha, el nombre del participante que para este video es Benjamin Franklin y con un menú desplegable que muestra el perfil del participante y la bandeja de entrada que es en donde el participante recibe y puede mandar también mensajes a otros participantes de la plataforma. El botón de salir y aquí se muestra el número de participantes que están en línea utilizando la plataforma. Muy bien, lo primero que recomiendo es que el participante siempre tenga actualizado su perfil. Entramos aquí a este botón y vamos a ir a editar perfil de este lado y aquí el participante ve su apellido, su nombre, su nombre de usuario, su correo electrónico y aquí es en donde el participante puede agregar su foto. Recomiendo que la agregue lo más pronto posible, la sube, selecciona la parte que quiere que se muestre, le da recortar foto. También aquí el idioma, el participante, perdón, selecciona el idioma en el que desea que se muestre la plataforma. En este caso lo dejamos en español, pero también puede configurar la plataforma para que se muestre en inglés. En esta sección el participante puede cambiar su contraseña. Estas tres características para notificaciones de correo, les recomendamos que las dejen por default inmediatamente. Y en esta sección el participante agrega más información de sus redes sociales, su ocupación e institución. Ya que terminó de actualizar su perfil, le da en guardar configuración y ya se muestra el participante Benjamin Franklin con su fotografía, por ejemplo aquí en la página principal. Ahora vamos a ir a mis cursos. En esta sección podemos ver que Benjamin Franklin se inscribió a este curso en español y a este curso en inglés. Esta es una sección de un patrocinador oro en la que puede entrar a conocer más sobre el patrocinador. Bueno, veamos como ejemplo aquí a este curso que se llama Empowering Students and Internationalizing Classrooms with the STEM Teaching Method. Muy bien. Como verán, la plataforma cambia a inglés. ¿Por qué? Porque el curso es en inglés. Entonces, la plataforma va a cambiar al idioma que el curso se va a enseñar. Si vamos otra vez a Mis cursos, se muestra la plataforma en español porque así es como la quiere Benjamin Franklin. Y si entra a este curso que está en español, la plataforma seguirá en español. Entonces, regresemos a Mis cursos. Entramos a este que voy a poner como ejemplo. La plataforma cambia a inglés porque el curso está en inglés. Y lo primero que va a ver el participante es un video que es en donde el experto va a tomar 20 a 30 minutos para dar su cátedra para este curso. Aquí se va a ver el experto en un recuadro y en esta parte una presentación que va a ir cambiando con los contenidos. Este video va a ser grabado por el experto con una o dos semanas de anticipación al inicio del curso y va a estar disponible listo para el momento en el que inicie el curso. También el participante entra aquí a esta liga para ver la descripción del curso así como la información de biografía del experto. Si regresamos al curso, lo que podemos ver es que también dentro del mismo curso está esta liga a los foros del curso. Cada curso tiene tres foros que se van a llevar a cabo durante los cinco días que dura cada curso. Un foro de introducción en el que los participantes comparten sobre ellos, sobre sus expectativas, sus intereses. Un foro de preguntas y respuestas que va a ser el más activo en el que se va a conversar con el experto y entre los participantes sobre los contenidos del curso y el foro de conclusiones. Muy bien. Si regresamos al curso, vamos a ver al siguiente botón que es Dropbox y básicamente es un espacio en donde los participantes y el experto pueden subir archivos y compartirlos con otros participantes del curso. Regresamos a la parte principal del curso y por último vemos los usuarios que son parte de este curso. Muy bien. Entonces, la parte más activa de cada curso va a ser en los foros, ¿verdad? Y la parte donde pueden compartir archivos y esta parte es útil para ver quiénes más son parte de este curso. Excelente. Vamos ahora a ver esta sección que dice mi progreso y en esta parte lo que va a mostrarse es el tiempo que el participante ha tomado al momento de estar usando cada uno de los cursos. Y la red social funciona para no solo participantes del curso en el que este usuario está inscrito, sino para todos los participantes que están dentro de la plataforma de USMX Fusion. Lo que voy a explicar ahora es cómo el participante puede utilizar la red social para comunicarse con los participantes. Muy bien. Vamos a la red social y voy a ir a mi perfil compartido en este lado y aquí es en donde se muestra el muro de este participante en el que puede publicar lo que está pensando o lo que quiere compartir dentro de la plataforma. Voy a todos a lugar a todos. Y aquí le doy a publicar. Ahora, tengo aquí, yo como administrador, la página que quiero hacer, por ejemplo, lo es poner un mensaje en el muro de Benjamin Franklin. Entonces voy a ir a mi social network y voy a ver a mis amigos. Tengo aquí Benjamin Franklin. Aquí puedo iniciar un chat, pero yo lo que quiero hacer es... Aquí está. Benjamin Franklin. Si le doy clic a su nombre, entro a la red social de Benjamin Franklin y me puedo poner Hola, Ben. Hola, Benjamin. Ok. Le doy post. Puedo ver que Carlos Huerta dejó en el muro de Benjamin Franklin un saludo. Y aquí puede contestar Benjamin Franklin. Lo mismo de este lado. Están en el listado los amigos de Benjamin Franklin y puede iniciar una sesión de chat con Carlos Huerta, por ejemplo, que se muestra en línea. Ahora puedo decir Hola, Carlos. Ok. Eso lo dice Benjamin Franklin. Y si voy a... Aquí que es mi... Página de Carlos Huerta. Puedo ver que Benjamin Franklin me mandó un mensaje y yo voy a decir Hola, Benjamin. Y le doy mandar. Y así es como puedo tener comunicación por chat con otros usuarios. Lo mismo puedo mandar un mensaje, por ejemplo, a Benjamin Franklin. Acá le puedo poner... Le puedo poner... Benjamin Franklin. Le pongo una pregunta... Hola, tengo una pregunta... Le mando el mensaje con un archivo adjunto si quiero. Aquí está mandando el mensaje. Mientras me voy a la página de Benjamin Franklin. Y si le doy F5 para actualizar la página, aquí me va a mostrar que tiene Benjamin Franklin un mensaje en su bandeja de entrada. Y veo que Carlos Huerta le mandó aquí a Benjamin Franklin una pregunta. Y aquí puedo contestar, etc. Ok. Espero que este video haya sido de utilidad para saber cómo utilizar la plataforma de USMexfusion. Muchas gracias.